La administradora de la central nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power, TEPCO, confirmó el desmantelamiento de los cuatro reactores que operan en la segunda planta atómica de esa prefectura. La decisión llevará al cierre total de las actividades de TEPCO en toda la región, después de la catástrofe nuclear de marzo de 2011. El presidente de la compañía, Tomoaki Kobayakawa, se reunió con el gobernador de Fukushima, Masao Ochibori, para informarle sobre los planes para demoler la planta ubicada en las ciudades de Naraha y Tomioka, a unos 12 kilómetros de la planta de Daichi. Daichi fue la planta más afectada por la ola devastadora del tsunami y sucesivamente con la explosión de hidrógeno y el lanzamiento de material radiactivo en las unidades 1, 2 y 3. No hay precedentes para el desmantelamiento de cuatro reactores y la cooperación de las autoridades regionales se vuelve fundamental en ese punto más que cualquier otra cosa, dijo Ochibori.